Es el turno entonces de la profesora catedrática de la Universidad de Panamá, la profesora Maribel Gordón. Bienvenida, profesora. Buenos días. Autoridades de la Universidad de Panamá, autoridades del Centro Regional Universitario de Azuero, representantes de la iglesia, docentes, estudiantes, público en general. Quiero agradecer la oportunidad que me han brindado para plantear algunos elementos sobre temas tan neurálgicos para el país y para la vida de cada uno de nosotros y nosotras. En primer lugar, quiero señalar mi orgullo de estar acá soy catedrática de la Universidad de Panamá, pero sobre todo soy azuerense. Vengo, mi familia, de la arena de Chiterea. Conozco la realidad de este país, de esta región. Me sorprendí, y tengo que señalarlo, cuando leí el llamado. Cambio climático. El tiempo se nos acaba. Y yo me preguntaba, ¿se nos acaba o se nos acabó? Porque para algunos es un problema de largo plazo, para otros estamos entrando, pero fíjense, el cambio climático es un problema que ya viene, que ya venía. Y después vamos a demostrar que no de forma natural. Pero me sorprendió más cuando me dijeron, la minería en Cerro quema, economía o ambiente. Y dije, caramba, ¿cómo nos pueden poner a elegir entre economía o ambiente? Algo está mal en este país. Bueno, hay muchas cosas que están mal en este país. Hay un economista, bueno, existió un economista que dijo, ¿para qué preocuparnos del futuro? Si en el futuro todos estamos muertos. Y se refería a que si no preservábamos la vida en el presente, no iba a haber futuro para nadie. John Maynard Keynes. Y se le interpretó y se dijo, John Maynard Keynes, a pesar de tener una teoría general, en términos macroeconómicos, su visión es de corto plazo y no de largo plazo. Pero no, el llamado era claro. Pero garanticemos la vida ahora para poder tener futuro. ¿Son naturales los fenómenos? Yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos que formular. o lo que nos está sucediendo es producto de una conducta no económica, economicista, que es otra cosa. Para el economicismo la realización es consumir, 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 consumir. Y el consumo degrada, destruye recursos. Yo quiero pensar que se nos olvidó lo que decía el reverendo esta mañana. Caramba, ¿qué es economía? Hoy cosnomos, orden de la casa, administración de la casa. De la casa de todos y todas. Y fíjense, cuando el mundo empezó, y aquí no voy a entrar en esa polémica de cuándo empezó el mundo, pero cuando el mundo empezó, existía una relación coordinada, armónica y equilibrada entre seres humanos y naturaleza. producíamos para lo que necesitábamos y distribuíamos de una manera equitativa e igualitaria. Hasta que llegó un momento de la historia de la humanidad donde se comienza a producir un excedente, el excedente da origen a la propiedad privada y con ello a las sociedades de clase. Y a partir de ahí hay un grupo que ya no quiere producir para satisfacer necesidades, quiere producir para la ganancia y yo para la máxima ganancia. Ya no basta con ganar. La máxima ganancia para la acumulación del capital. Y eso ha llevado a destruir naturaleza porque dice, tenemos que ubicarnos en el óptimo económico. Y el óptimo económico significa uso pleno de los recursos. Caramba, aquí empezamos la jornada con una representación de los grupos originarios. Y fíjense, los grupos originarios siempre han vivido en una relación armónica con la naturaleza. Pero eso es cuestionado por el sistema, por ese sistema consumista. Que dice, lo que importa es producir lo máximo para obtener lo máximo. Pero cuando producimos lo máximo, no nos llega a todo. En este mundo se producen siete veces más alimentos de lo que necesitamos. Pero caramba, millones de personas que mueren de hambre. ¿Cuánto oro necesitamos a nivel mundial? Se dice que hay cinco, seis, siete y hasta nueve veces más en las reservas. Pero quieren explotar el mineral denominado oro, el mineral denominado cobre. ¿Cuánto mineral requiere el mundo? ¿Y para qué? Y por eso yo como economista, no voy a caer en el economicismo. Aquí se ha suplantado a los seres humanos por números. Cuando hablamos de desempleo, ¿tanto por ciento de desempleado? Hoy 8.8%. Si hablo de pobreza, 20%. Si hablo de inequidad, un país que crece a las mayores tasas de América Latina, pero con la peor distribución o una de las peores distribuciones de la riqueza a nivel mundial. Y vamos olvidando lo que hay detrás de cada número, el economicismo. Y cuando hablamos de minería, todo el discurso parte señalando el país va a crecer. Vamos a incrementar el producto interno bruto. Panamá ha tenido tasas de crecimiento de uno y dos dígitos. Uno de los países que más crece en América Latina. Pero el sexto país más desigual del mundo y el segundo en América Latina. Pero es la primera promesa de las empresas mineras y la primera promesa de los gobiernos. Crecimiento económico. Y eso me lleva a otro debate. ¿Queremos crecer o queremos desarrollo? El crecimiento es comportamiento de los grandes agregados macroeconómicos. Y en Panamá concentrado. Cinco actividades. Dos provincias fundamentalmente y pocas manos. Esa ha sido la historia en términos económicos. Y hoy dice tenemos que apostar a la minería para crecer. Pero resulta ser que si a ese crecimiento económico le restamos las externalidades negativas que genera la empresa minera cuidado y el resultado es negativo a la tasa de crecimiento del PIB. Hay algunos economistas y ecologistas y ambientalistas que han estado llamando al PIB verde. Y dice cuando restamos externalidad y externalidad es un costo que paga una población cuando es negativa aún cuando no esté directamente involucrado en el proceso. El siguiente discurso del gobierno y de la empresa minera vamos a generar a traer inversión. Cuando empezaron las privatizaciones y cacarearon la inversión extranjera yo decía caramba en este país no hay otra cosa que producir que cerveza porque comenzó a haber una inversión extranjera para empresas cerveceras porque los nacionales las vendieron. Y en los últimos años parece que no existió otra cosa que minería. queremos crecer hagamos el Panamá un país minero. Inversión extranjera y que ha significado la inversión extranjera en Panamá enseguida el discurso de la generación de empleos. Y fíjense como decían y como dice la propaganda el dato el dato formal caramba la fuente de información es la empresa las fuentes de información son las empresas no es el dato que viene de lo que llamamos las fuentes oficiales pero como no están tan tranquilos comienzan a señalar que son empleos directos empleos indirectos empleos inducidos es decir comienzan a tratar de extender el supuesto beneficio pero la OIT la OPS y la OMS dicen una de los de los trabajos más arriesgados en términos de salud ocupacional es la actividad minera de alto riesgo para la salud y volvemos a tener este problema esta dificultad de hasta donde es cierto lo que nos dice la empresa y me voy porque ya me pusieron la luz entonces de que estamos hablando la actividad minera impacta la soberanía las normas las leyes la economía el ambiente el tema social y a la población la salud alto impacto la política pública debe definir su categoría quien decide como se decide para quien se decide y los propósitos de las decisiones para quien están decidiendo nuestros gobernantes acá el señor director decía los políticos se olvidaron de a quienes se supone deben representar política económica es eso toma de decisiones a favor de quien se está legislando y si es natural los exponentes de la empresa tienen que salvaguardar los intereses de la empresa aquí por eso no es una lucha entre panameños y panameñas aquí es una lucha por la vida digna que es nuestra propuesta frente al crecimiento llamamos a desarrollo desarrollo significa bienestar humano el debate tiene que ser ese queremos la vida o queremos la muerte yo espero que decidamos por la vida digna que es la propuesta que estamos llevando gracias gracias